En el documento de 48 páginas, el gobierno propone a la Asamblea tres medidas concretas para aumentar el uso de medios de pago electrónicos y desincentivar el efectivo. Con la ley, las personas jurídicas y naturales con registro único de contribuyentes harán sus pagos por servicios públicos a empleados o proveedores a través del Sistema Nacional de Pagos, mediante débito de cuenta, pago con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Se plantea además que todas las personas jurídicas y naturales con RUC cuenten con al menos un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir los cobros por esta vía. El que caiga en esa trampa de por ahorrarse 4% de IVA, perder el capital, perdóneme, eso sí hay que alertar a la población. Esa moneda electrónica que yo digo es el electrocútesis, esa moneda electrónica no existe. Es como echarle agua a la leche, es falsificar moneda. Si esto es igual al dólar, y no tengo, usted no me va a dar el tiempo para explicar esto en detalle, lo voy a responder en una sola pregunta. Si eso es un dólar, lléveselo al exterior por el dinero electrónico, lléveselo qué compra en el dinero electrónico. Cuando usted vaya a comprarlo en el exterior va a decir, ¿dónde está la plata? Allá, en la nube, en la nube, déme dólares mi amigo. Entonces eso es lo que están haciendo y pretenden hacer con el capital de la ciudad.